¡Dale caña, señoría! ¡Oye! Solo está jugando, nena. ¡Vamos! Es muy joven para ir solo a la copia, ¿no crees? ¿Qué? ¿Soy muy viejo para ti? ¿Eh? Vamos, me apetece a jugar. ¿Eh? ¿Qué tienes ahí? ¡No me toques! ¡Vamos! ¿Qué te pasa, eh? Señora, siéntese, por favor. Gracias. Bueno, nena, ¿no quieres bailar conmigo? Está ocupado. ¡Que te jodan! ¿Cómo has dicho? Que te jodan. ¡Dame un besito! Guárdenme el araso. ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Odio las navajas. ¡Te mataré, maldito hijo de mí! Me parece que ya está libre. ¡Vamos, Dios mío! El efecto de las navajas. ¡Vamos, Dios mío! Gracias por ver el video.